Runimutza en Shipibo. Mi nombre en castellano, en español, es Enrique Flores. Soy uno de los estudiantes de la Escuela de Shamanismo, Runimutza. Estoy muy feliz y agradecido también por todo la naturaleza, el sol y las plantas que nos rodean toda la energía. Y ahora voy a cantar una bienvenida para todas las personas que están aquí, recibiendo la Madre Tierra, la Madre Medicina. ¡Gracias! 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 Igracias! ¿Quer entra plantas, las Vegas, las Nuevas ... Y quiero seguir... Gracias.